Agentes de investigaciones realizaron varios procedimientos en horas de la madrugada de este jueves en el distrito de San Pedro del Paraná. Dentro de un marco investigativo, un rubro agravado, acá he sido recientemente en la zona de San Pedro, se realizaron varios allanamientos. El hecho en sí tiene una coronaria, es decir, tiene anexos de hechos fundibles, como yo suelo decir, hechos con nexos, en el cual nosotros aprovechamos la oportunidad para hacer diversos allanamientos en busca de elementos de alguna causa, pero al mismo tiempo también de esos conexos que yo le digo. Nosotros tenemos la sospecha de que ahí se estaban creando como una, vamos a llamarlo tipo una célula, un grupo que se estaba organizando logísticamente con recursos ya importantes y que estaban no solamente ya planificando hechos de envergadura importantes, sino también por la seguidilla de hechos que habían ya hechos con anterioridad. La persona principal que es nexo hasta ahora con otros grupos, que inclusive no son del departamento de Itapuda, y que la información, la sospecha que tenemos es que él se encargaba de facilitar logística, informaciones, asistencia, inclusive dar residencia a personas que venían a rezar hechos fundibles. Lo que nosotros hicimos es colectar un poquitito de evidencia sobre este hecho que estaban investigando y así también sobre otros hechos. Pudimos también aprender y detener a otras personas que tenían órdenes de captura por este hecho investigado y también por otro. ¿Cuántos es el total de mis años? Tenemos seis aprendidos, de los cuales tres tienen órdenes de captura por diversas causas. Uno de ellos tiene cuatro órdenes de captura, el yerno este tiene dos órdenes de captura y un tercero más también que tiene una vinculación causal con este último. Los elementos vinculatorios que encontramos con el hecho que propició este allanamiento fueron de algunos celulares y así también enseres, herramientas que habían sido llevados después de un robo agravado. Así también un arma de fuego que coincide plenamente con la manifestación de la víctima. Hablamos de una escopeta calibre de 12 semiautomática. Así también un arma de fuego calibre de 9 milímetros, maracas Six Sauer y otra pistola marca, no recuerdo la marca, pero también calibre 9 milímetros. En una de las viviendas incursionadas se logró hallar evidencias que vinculan a uno de ellos en un hecho delictivo.